Soy amado de ti, todo lo bueno de mi Flores eres tú, es el mar de una preciosa identidad Es que hay una que enviar señales a mi cuerpo Porque estoy sin vida, y yo no estoy sin vida Soy amado de ti, todo lo bueno de mi Tenemos planes diferentes Pero tú siempre me ves, y mis venas tan sutilmente Y siento tanto que eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú